¿Qué onda chicos míos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien y es que ahora se me ocurre hacer un top de juegos que saldrá en este 2021 para mantenerlos informados ya que posiblemente uno capte su atención. Tengan en cuenta que este top no tiene un juego mejor que otro así que el sistema de posicionamiento no influye en nada ya que todos son por igual. Sin más vueltas vamos a comenzar con el top de juegos más esperados del 2021. Y empezamos en el primer puesto con Devil May Cry Penal Call of Combat en el cual de este juego sí hubo demasiadas betas todo el año pasado al igual este juego antes era conocido como Devil May Cry Mobile de la cual ha habido cambios considerables tanto en el nombre como en los gráficos y de acuerdo a las reseñas de los jugadores de la beta este juego tendrá una historia bastante extensa al igual que sus combates demasiado frenéticos así que tendremos su lanzamiento este 2021 aparentemente no más en China pero esperemos que este año también saquen la versión global. Y en el puesto número 2 tenemos a The Witcher Monster Layer este juego viene trayendo toda la relación de Witcher pero con toda la temática de Pokémon GO donde tendremos variedad de monstruos el cual tendremos que buscar atrapar y pelear con ellos pero con la realidad aumentada la cual se dijo que saldrá a principios de 2021 pero no sabemos que tan a principios. En el puesto número 3 tenemos a Naruto's Love Fact la verdad es que este juego se ha estado retrasando demasiado como dos años por así decirlo ahorita sí hay una beta pero es de servidores asiáticos y pues al ser asiático seguro tendrás un chorro de lag. Este juego se iba a lanzar en 2020 pero por temas del COVID lo retrasaron así que lo esperaremos con ansias este 2021. Se rumorea que podría salir el 15 de diciembre con un cambio de en el nombre como Naruto's Love Fact X pero tocará esperar un poco más este año para que saquen esta entrega tan anhelada por varios jugadores. Y en el puesto número 4 tenemos a Diablo Immortal este juego hizo polémica ya que tuvo un rechazo por parte de los jugadores de PC por no gustarles la adaptación a móvil. A pesar de eso ya se confirmó que saldrá en 2021 no tenemos la fecha exacta aunque este será desarrollado por NetEase solo queda esperar y pues claro cuando salga tendrán por aquí un gameplay para ver si trae todo lo que promete. En el puesto número 5 tenemos a Path of X8 Mobile este juego ya está en consolas y PC pero se le hará una adaptación para móvil ya que este juego es un RPG en línea el cual es muy parecido a Diablo Immortal por no decir que es su rival. Al igual en su canal oficial ya publicaron un trailer sobre la animación en móvil pero al parecer ya podemos saber que tiene una beta funcionando y lo único que sabemos es que saldrá este 2021 solo queda esperar a que esta saga sea prometida. En el puesto número 6 tenemos a Nen Reincarnation es un juego de Square Enix este juego tuvo una beta el año pasado en Japón pero ya la página oficial fijó fecha para su salida el 18 de febrero del 2021 pero solo para Japón. Al igual este tiene un sistema de juego muy intuitivo para móviles es un juego que tiene gráficos muy bien logrados y promete demasiado la verdad. En el puesto número 7 tenemos a The Rogue Haze pero lamentablemente este juego solo está disponible en la India pero aparentemente se lanzará este juego para 2021 porque varias personas lo han pedido en la versión global. Algo que los desarrolladores del juego han dicho que sí pero después de implementar más modos de juego en su beta para oficialmente lanzarlo este año. Aunque creo que actualmente el juego está disponible para PC si lo descargan por Opel Down ya solo faltaría la adaptación a móvil. En el puesto número 8 tenemos a Durango 2 el cual este juego ya había salido antes pero exactamente no duró ni un año así que Netmarble fue a comprar a Nexo en la empresa que creó Durango así que estarán sacando un nuevo Durango aunque no sabemos si será un remaster del Durango pasado o la continuación. Pero lo que sí sabemos es que será una secuela a esta increíble saga con buenos gráficos y dinosaurios super bien logrados. En el puesto número 9 tenemos a CotLife al cual le hicieron un renombre en su última beta cerrada en China y ahora se llama Dawn Awakening creado por Tencent el cual tendrá un sistema de mundo abierto tengo entendido que las mecánicas serán como Lifeaster y los gráficos y controles igual a los de PugMobile. Al parecer será un juego con una historia demasiado extensa y la última beta pesa alrededor de 4GB ya varios jugadores tienen grandes expectativas de este juego ya que son muy pocos los juegos que tenemos a este tipo de escalas. En el puesto número 10 tenemos a Tower of Fantasy es un juego parecido al Genshin Impact pero con un toque más futurista de mundo abierto igual estilo anime las cinemáticas son increíbles y al parecer también saldrá para consolas y PC uno de los juegos más esperados por todos ya que promete demasiado aún no tenemos fecha exacta de su lanzamiento pero cuando salga daré toda la info sobre él. Y en el último puesto con el número 11 tenemos a Cotsock el cual se ha informado que saldrá este año este trata de ser un Battle Royale al estilo pirata pero según la información de los player que jugaron la beta ese tendrá más modalidades de juego de ahí en fuera no se ha dado más información. Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy recuerden que es el primer top de juegos que hago así que es normal que tenga muchas fallas si esperan algún juego pónganlo en los comentarios si les gustó denle like y compártanlo con sus amigos y si no les gustó pues compártanlo con sus enemigos hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!